¿Ya conoces esta edición de PlayStation 5? Hace no mucho se anunció su edición 30 aniversario. Para mi desgracia, me di cuenta muy tarde de las preventas. Así que indagando y buscando alguna preventa que no se haya acabado, no me encontré ninguna. Pero me encontré en Mercado Libre con estos revendedores almas del señor. ¡No pinches mames! ¿Qué pedo con el sobreprecio? La preventa salió en unos $1,800 pesos, o sea unos $90 dólares. Y las reventas andan con esta basofia. Pero no, 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 no. Yo quería mi control clásico, pero de pronto, Extreme Raid llegó como si lo hubiera invocado. Lo siguiente sería conseguir los botones, cosa que para modelos de PlayStation 5 no se venden, pero ¿qué tal si le ponemos los botones del control de PlayStation 4? Y pues fue así, encargué en AliExpress los botones y accesorios para completar mi control de 30 aniversario customizado. Ahora sí podemos comenzar con la customización. Primero vamos a retirar el protector inferior haciendo palanca desde la parte de abajo con una palita de metal o plástico y seguir así por sus extremos hasta conseguir retirarlo, ya que esto va a presión. Después retiraremos los plásticos L1 y R1 haciendo presión con la misma palanca. Con esto hemos conseguido exhibir cuatro tornillos de seguridad que tenemos que retirar. Estos son el típico tornillo de cross, así que los quitaremos rápidamente. Una vez hecho, en la parte de abajo tenemos dos pestañas que tenemos que levantar para jalar hacia atrás y abajo en la carcacha trasera, y con esto conseguiremos separarla de la frontal. Sigue retirar la batería con cuidado, jalando desde su conector para después desatornillar la base, pues sirve como seguro para la placa electrónica. Solo nos queda ir retirando los flexores conectados. Hay que hacerlo con muchísimo cuidado, pues no queremos dañarlo. Hay que tener paciencia y mucha delicadeza. Aquí puedes, o no, desoldar los cables de los vibradores. En este caso no lo hice porque estaba en casa de mis padres, así que no tenía todas mis herramientas. Pero ya les digo que no es necesario realmente. Para separar la carcacha frontal del armazón del control, tenemos que quitar cuatro tornillos, dos del lado izquierdo y dos del lado derecho. Una vez hecho, podemos levantar el armazón desde abajo para irlo separando, y así conseguiremos liberar todas las carcasas. Aquí quería quitar el patio interactivo, pero mejor primero vamos a retirar todas las membranas y botones del control, así tenemos un espacio de trabajo más cómodo y controlado. ¡Mira qué bien se ve todo! Ya tenemos prácticamente bien desarmado el control. Es el turno de las carcasas nuevas. La verdad están muy lindas y son compatibles con todas las versiones actuales de controles de PlayStation 5. ¡Excelente trabajo, ExtremeRate! Patrocíneme, por favor. Esta carcasa nos incluye también el pad interactivo que viene muy protegido. Como estaba indeciso en los colores de los botones, compré negros y grises. Al final, modelando los botones en la carcasa me decidí por los grises. Creo que eran los indicados. Pero no todo es de color rosa. Un problemilla es que las pestañas de seguridad de los botones de PlayStation 5 y PlayStation 4 no coinciden. Pero no te preocupes, solo hay que quitar algunas pestañas para dejarlas que sí nos sirvan y hacer la respectiva prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya se va viendo el 30 aniversario! Bueno, vamos a quitar también los arios de protección de los joysticks para ponerlos en la carcasa nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 También quitaremos estas gomas de los botones para ponerla en la carcasa nueva. Y listo, ya podemos ir poniendo los botones nuevos e ir armando de poco a poco el control. Ay no, la neta se me olvidó comprar los botones de compartir y start, así que de momento usaré los botones de mi control que son negros. Ya nada más nos queda armar el pad interactivo para colocarlo en la carcasa. Siempre hay que asegurarnos de que todo esté bien colocado y que nada entre forzadamente. Miren, les muestro la carcasa trasera. Que tiene gomas de agarre, si o no está chula. El agarre es bastante cómodo. Ya con esto podemos armar el control comenzando con colocar el armazón con la carcasa frontal. No se olviden de los cuatro tornillos que los mantienen unidos. Ya armado, igual corroboraremos que todos los botones estén bien puestos y se presionen adecuadamente. Ya nada más colocaremos los flexores y armaremos por completo esta belleza de control. Si llegaste hasta aquí, seguro es porque te está gustando. Si estoy en lo correcto, te pido que me regales un like y te suscribas. Es gratis para ti y a cambio me apoyas muchísimo para seguir creando contenido que puede ayudar a más personas en este mundo de las reparaciones. Si no te ha gustado, no pasa nada, puedes quitar el like y de suscribirte. Te agradezco muchísimo por quedarte y tomarte el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Y listo, el control ha quedado perfecto, se ve muy bonito, fiel al estilo clásico. Y aunque la pieza negra debe ir en un tono más gris, esto puedo hacerlo más adelante fácilmente. Ah, también le puse unos protectores para los capuchones muy bonitos y unas gomas de precisión. A mí me gusta mucho la sensación que es más precisa. Y como pueden ver, el control funciona perfectamente. Los botones se presionan adecuadamente. Logistics no tiene un drip. El pad interactivo funciona. Todo quedó perfecto. Y mucho mejor ahora que está más bonito. ¿Y saben qué es lo mejor? Que por mitad del precio de la reventa. Y yo diría que quizás al mismo precio de la preventa. O un poco más barato si es que ya usaste un control que ya tenías. Por favor, si te gustó, comparte, suscríbete y dale like. Me ayudas muchísimo. Te mando un saludo y te veo muy pronto.